Eduardo Doménica, Punto de Equilibrio Señoras y señores, usted ha gritado demasiado los goles hoy día Mujeres primero, me imagino que usted ya encontró el equilibrio, ¿no? El equilibrio en su vida, el equilibrio en su trabajo, el equilibrio en todas las cosas Claro, yo encontré el equilibrio en todo, ahora quiero encontrar el equilibrio aquí con ustedes Bien, bien, la complicación que van a tener es nada más y nada menos que tendrán huevos en las manos En las dos, uno y uno, si sueltan el huevo o se cae, automáticamente queda eliminada Así que con fe, con fe Con fe Muy bien Vamos chicos, arriba Vamos a aplicarnos toditos Muy bien Mucha suerte, ojalá que hoy puedan sacar la cara todos Que puedan mover esos números Porque los primeritos son Yuribet, Tornejo y Juana León del Valle en la tabla La pareja puntera Por favor chicas Un huevo en cada mano Vamos chicos, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres Compártelo Si se les revienta en la mano también pierden Vicky cuidado Entre los dos huevos pesan la mitad de Vicky Cuidado pollito no vaya a mover Cuidado Yuribet Mucho cuidado Mira que es la primera vez que le ponemos esta dificultad en las eliminatorias Y es que donde ellos la revientan Pierna derecha o la que tienen en el aire chicos La que tengan libre Estiradita hacia adelante Así como baletistas Estirada, que se vean esos músculos Solo una eliminada Tomé en este juego Chicas cuidado Revientan el huevo con la mano Que lo hacen una tortilla Chicos y chicas Bueno en este caso solo nuestras chicas Kate se cayó Kate, 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 Kate Es la primera eliminada Domé Si y faltaría una más en esa prueba Porque solo se... Ya está ya... Ah claro fue lo de Jessly Ya Así es Y sería Jessly un punto Y Kate con dos puntos se va El resto de las chicas continúa Este es el caso de las mujeres Los hombres a diferencia Si tendrán dos eliminados Así que preparados Vicky Lo lograste Vicky me encanta que esta prueba Te fue tan bien Te re equilibraste Que paz Ya puedes soltarlo Gracias Es que tenía miedo que se me cayó el huevo Pero no se me cayó Estoy feliz Bien Bien Bueno siquiera lleves Déselos Devuelva Devuelva Dice Me falta el saludo de mañana Por favor Perfecto Entonces Jessly un punto Tentos Se vienen los hombres Señor Lobos Vamos Los hombres están listos Se preponan Me gordo Me gordo Hoy vino con otra voz Es que está cambiando Me gusta Alguien le falta Carlos Lira Muy bien Se lo ve bien Se lo ve bien al pollito Con la mochila En Pepito Lo ve bastante bien Arrancamos Chicos En sus posiciones Dos huevos en la mano Arranca Uno en cada manito Ya van a ver Cuidado Van a botar Chicos Está bien Todos tienen dos Ok Vamos a arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Combate John Alex arriba Epa ¿Qué pasó? No tiene ayuda A ver Ahí Record A diferencia De las mujeres En esta Si tendremos Dos Eliminados Chicos Así que Por favor A mantener El equilibrio Y los huevos En la mano Ok Vamos Chicos Los dos brazos Bien estirados Hacia arriba Bien estirados Chicos La pierna libre La flexionan Hacia adelante La flexionan Hacia adelante Hacia adelante La flexionan Como que Van a ser cascaritas Ya que hemos hablado De Percho Parece Pero no No flexiona Carlos Lira Flexione bien Carlos y Percho Follow the Lira 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 Follow the Lira Y no se olvide Señor Jonathan González De esos brazos Bien estirados Hacia arriba No hacia los lados Hacia arriba Y la pierna Tampoco Es hacia adelante Miren que le estoy dando La advertencia Perroski Chicos Parece que cae Perroski Parece que cae Perroski Logra levantarse Te equilibra Con los huevos En la mano Una mano El brazo derecho Estirado Hacia un costado El brazo derecho Hacia un costado Haciendo una L Con sus brazos Y no se olviden De la pierna Que tiene que estar Super flexionada Hacia adelante Cuidado Alguien se nos cae Porque la siguiente Orden Es Parece que Perroski Está moviendo Todo Se va a llevar A tres Cayó Perroski Con un punto Nos queda Otro hombre No Cayó Sheikon Con dos puntos Eramos Eliminados Chicos Fuimos super claros Desde el inicio Cayeron Dos Tenía que caer Sheikon Ya estaba cerrado Que apretaba Sheikon Está cerrado Cerrado Miren esos maniquis Que lindos Fuimos muy claros Que se iban dos Lo repetimos Sheikon O sea Ahorita Se congela La tabla De Sheikon Estaba segundo Se fue Sheikon Y con este punto Solamente sube uno Será que Sheikon Salió un poco molesto No le gustó Lo que pasó Se había repetido La instrucción Que las mujeres Tenían uno Los hombres Si iban a ser dos Sheikon Esto te pondría Con dos puntos En la tabla Claro Pero por supuesto Como no voy a salir Enojado de ahí Si pensé Que se habían caído Están diciendo Ya se cayeron dos Y por eso me bajé Ah fue porque pensaste Que habían dicho Ya se cayeron dos Se cayeron dos Y por eso me bajé Si yo podía aguantar más No viste que me bajé así Tranquilo A Fercher no se había caído De hecho Fercher no se había caído Solamente se había caído uno Y era Pues obviamente Perroski En ningún momento Se dijo Que se habían caído dos Hasta Que ya finalmente Caíste tú Lo que se dijo Fue Que había que esperar Porque tenían que caer Dos Está bien Está bien Haciendo mi ropa Pero con dos puntos J-Gone a la tabla Un poco Conforme obviamente Se bajó Pensando que ya había terminado Y es uno de los más fuertes Lo ha demostrado En las últimas eliminatorias Ha llegado Con una puntuación muy alta Pero es así Como lo hemos dicho No siempre es el día para todos No siempre sale el sol Para todos Si Pasa Pasa J-Gone Bueno trata de recuperarse Hay que esperar después Y ver que sigue moviéndose Esos números Porque bueno Las eliminatorias Son así Sor Sorpresivas Usted fue la sorpresa La semana pasada Bueno cuando fue la primera eliminación La primera eliminatoria Hoy Puede ser una sorpresa Para cualquiera Así es Dome Y es que algunos Estarán contentos Por lo sucedido con J-Gone Porque esto le da solo dos puntos Lo cual le da posibilidad A otros de tratar De escalar Esa posición O al menos Igualarla Recordemos que esto Semana a semana Va a ir variando Fercho